El sitio de internet sobre los tres primeros franciscanos que llegaron invitados directamente por Hernán Cortés. Y ahora lo que los van a presentar, lo que estamos viendo con estos doce, ya llegaron en un grupo dedicados precisamente a la evangelización después de la conquista. Pues, Javier, no nos resta más que darte nuevamente las gracias a nombre del Centro de Estudios. Te escuchamos con gran gusto. Y recuerden, las preguntas que tengan las pueden hacer por el chat. Y ya sea que Javier las vaya leyendo o se lean al final para despejar las dudas. Y, pues, bueno, ya son las doce, uno, así que es el momento de dar inicio. Adelante, Javier. Muchas gracias. Si puedes prender tu micrófono también, nos hará mucho gusto escucharte. Pues, muchas gracias, doctor Ramos, por la invitación a este ciclo de conferencias que, pues, conmemora justamente los 500 años de la evangelización de la Nueva España, ya entendida como con todos los permisos necesarios para adoctrinar a estos... al Nuevo Mundo, que es a Mesoamérica principalmente. Entonces, en esta ponencia quiero platicar un poco sobre mis pequeños trabajos sobre Faito Oribio de Benavente, Motolinía, sus lazos con Texcoco y algunas de sus obras que conocemos, hemos citado y que, pues, es un mundo de conocimiento por ser una fuente muy temprana. Aunque no conocemos algunos de los manuscritos originales, como veremos más adelante, pues, tenemos testimonios del siglo XVI que muestran la gran diversidad que tuvo la obra de Faito Oribio de Benavente, Motolinía. Antes de empezar, pues, quisiera dedicar la presentación a don Miguel León Portilla, un gran estudioso de los franciscanos y de los nahuas, que, bueno, nos dio a todo el mundo académico en castellano, pues, edición de textos bilingües en agua de español, como los coloquios de los XII, los franciscanos vistos por los nahuas, entre otras obras. Y, bueno, esta parte de esta investigación es ya, como lo comentó hace rato, pues, son varios años de investigación en distintos acervos, tanto en Estados Unidos como en España, precisamente en la Biblioteca del Esporiari. Y, pues, ahí he contado con el apoyo del señor obispo de Texcoco, monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, durante ya una década. Actualmente, bueno, soy becario de la Academia of American Franciscan History, y lo que trato de estudiar es justamente la dispersión de estas obras de los franciscanos, cómo se coleccionaban, y, bueno, cuál fue el negocio que surge a raíz de distintos movimientos sociales. Y, bueno, doctor, damos gracias nuevamente por la invitación. La doctora Teresa Rojas por varias pláticas sobre este y otros temas. Al doctor Alfredo Ávila y a maestra Penny Ramírez, pues, el apoyo en Nueva York para ver parte de lo que les voy a platicar, pues, fue muy importante. Y, por último, al doctor Albert Palacios, de la Universidad de Texas, en Austin, que me facilitó imágenes en alta resolución de los manuscritos. Como bien que lo comentaron, algunas imágenes las dejé en mi disco externo en México, entonces, una disculpa si se ven un poco borrosas. Bueno, la vida de Fray Turibio de Mediamente Motolinía, hay que considerarlo. Se han escrito muchísimas plumas, vertido muchas plumas, perdón, libros, artículos, discusiones muy interesantes entre religiosos, académicos, etc. En el siglo pasado, la discusión sobre el autor de la historia de los indios de la Nueva España, entre George Baudot, Lino Gómez Canedo, y el mundo Gorman, pues, acaloró esa discusión sobre quién tenía derecho sobre estos textos. Y, bueno, es un gran avance que hemos tenido en la historiografía del siglo XIX, siglo XX, sobre Motolinía, porque tenemos ya edición de sus primeras biografías. Y fue nada más y nada menos que Fray Jerónimo de Mendieta, uno de los primeros biógrafos que va a escribir sobre la vida de este importante franciscano. Primero lo haría con su relación sobre la provincia de la Nueva España, descripción, y terminaría ya retomando parte de ese texto en su historia eclesiástica indiana, que, como todos sabemos, al igual que Motolinía y Sahagún, pues, se van a editar hasta el siglo XIX. Antes se desconocían estas crónicas y, bueno, aportan datos cruciales sobre la vida de Motolinía. Sabemos que Fray Toribio de Benavente, Motolinía, nació hacia alrededor de 1490 y murió en la Ciudad de México en el convento de 1569. Esas fechas han sido muy discutidas, en especial sobre su nacimiento y la muerte ha sido marcada por Fray Jerónimo de Mendieta. Sus restos fueron depositados en alguna parte del convento de San Francisco, que, por distintos movimientos sociales y políticos desde el siglo XIX, con su nacionalización, su doble nacionalización que tuvo, ocasionó que muchas de estas criptas de los frayles más importantes, pues, se perdieron entre la venta de los terrenos y otros aspectos. En ese sentido, ¿por qué decimos que nace a finales de 1490? En una parte de su historia, cuando está justamente en Texcoco, hacia el año de 1541, él hace referencia que sembró una planta, unos, aquí pueden ver ustedes la cita, unos huesitos de dátiles y en ellos fue en el convento de Coacnagua, es decir, en Cuernavaca. Ahí siembra estos huesitos y diez años después le llega una carta diciéndole justamente que ya estos árboles estaban floreciendo y entonces le trajeron sus flores muy hermosas entre otros aspectos. Y bueno, lo que él dice que para esta época, 1541, pero en esa época cuando sembró esos dos huesitos pasaba de sus 40 años, es decir, posiblemente nació en 1490, aunque hay que recordar que las edades para esos primeros años del siglo XVI es algo muy complicado de terminar con exactitud. Y bueno, un poco para aprovechar el momento y hablar de Motolinilla y de Mendieta, queremos comentarles que ya el archivo histórico de la diócesis de Texcoco, como lo comentaba el doctor Ramos, ya está en línea la Biblioteca Británica, donde pueden consultar todo el acervo, casi 270 mil imágenes durante 18 meses de trabajo que hicimos todo el proceso de digitalización, pues ya rindió sus frutos y uno de esos frutos es justamente un manuscrito del libro de bautismo de los indios de Huayxotla firmado por Fray Jerónimo de Mendieta. Este biógrafo de Motolinilla y bueno, la historia eclesiástica indiana que él igual es autor y el manuscrito que conserva la Universidad de Texas, que es el autógrafo, es decir, escrito en puño y letra por Mendieta, pues fue redactado en parte en Huayxotla. En ese sentido y para tener un contexto de la llegada de Motolinilla a la Nueva España, hay que recordar que después de la caída de México de Tenochtitlán y de Tlatelolco el 14, el 13 de agosto, para el 14 de agosto de 1521, Hernán Cortés va a hacer este documento en donde va a ser una notificación de que se ya se ha conquistado Tenochtitlán y se va a hacer el proceder para el recaudo del rey. Es decir, es el primer documento que conocemos escrito un día después de la conquista definitiva de la capital Tenochtitlán. En ese sentido, después y antes de esos procesos, Cortés ya estaba solicitando misioneros en específico de las órdenes medicantes que eran agustinos, franciscanos y dominicos, principalmente porque ellos no tenían que dar el diezmo. Entonces, Cortés diseña o escribe al rey Carlos V solicitando precisamente a esos religiosos para adoctrinar a los indígenas. después de esa gran batalla entre Tlaxcaltecas y españoles ayudados de otros indígenas a someter gran parte de estos grandes señoríos del Valle de México y gran parte de Mesoamérica, es que, bueno, van a empezar un proceso de reorganización en 1521. Para 1523 va a llegar Fray Pedro de Gante, Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora a adoctrinar a una pequeña porción de la población, pero, historiográficamente, ellos no tenían las licencias necesarias para adoctrinar a los indígenas. Es decir, la bula papal y el permiso del rey. Aunque, si bien el rey los manda, no tenían o no habían conseguido todavía la bula papal. Y fueron justamente los primeros doce franciscanos en 1523 que se están reuniendo los que van a tener los permisos necesarios para adoctrinar a los indígenas. Aunque, desde 1522 ya estaban estos intentos por traer franciscanos o religiosos a la Nueva España. Fue así que Fray Francisco de Los Ángeles empezó a hacer todos los preparativos para que tanto el pontífice y el rey dieran los permisos necesarios. Él iba a ser el comisionado para venir a adoctrinar a los indígenas, pero asumió el cargo de comisario. Por lo tanto, no podía dejar su cargo y embarcarse a la Nueva España. Fue por eso que en cierta reunión del provincialato que tenían en San Gabriel, conoció a un franciscano llamado Fren Martín de Valencia. Le parecía que él tenía, dice Mendieta, a la perfección la regla de San Francisco y fue así que lo eligió para que él encabezara esa misión de 12 franciscanos para que adoctrinaran a los indígenas de Mesoamérica. Fue así como reunió todos los permisos en el convento de Santa María de Los Ángeles y manda a estos 12 franciscanos. Los 10 primeros son religiosos, Fray Francisco Soto, Fray Martín de Coruña, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray García de Cisneros, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Fray Juan Juárez, Fray Juan de Puenzalida y Fray Toribio de Benavente Motolinía. Todos ya habían profesado y trajeron dos legos, Fray Landrés de Coruña y por último Fray Juan de Palos que hubo un pequeño percance y se sustituyó a él porque venía Fray Juan de Coruña. Fue así como estos 12 franciscanos emprendieron su misión desde el viejo mundo para adoctrinar a los indígenas. Y tuvieron un camino muy largo y llegaron el 13 de mayo de 1524. Y lo que hace Mendieta es justamente transcribir esas primeras bulas que les dan la bula papal en donde a petición de Carlos V pues tienen la labor de adoctrinar a los indígenas y después ya tanto la bula del Papa León X que según relata Mendieta que bueno muere el Papa Adriano y al momento de León X perdón al revés muere León X y cuando asciende al cargo el Papa Adriano VI lo interceptan y es ahí cuando otorga las bulas para adoctrinar a los indígenas del Nuevo Mundo. Y es así como empiezan toda esta travesía y lo que va a dar Francisco de Los Ángeles una patente de comisión que es conocida como la instrucción y obediencia de los dos. Este documento debió de estar en el convento de San Francisco de la Ciudad de México que existían al menos dos copias esas que ustedes ven aquí es la que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena y bueno esta tiene una historia muy larga estaba en algún momento de la historia con las cartas de relación de Hernán Cortés que trae Maximiliano se las regala a José Fernando Ramírez Ramírez en ese legajo de transcripciones de las cartas de Cortés pone esta obediencia de los dos y cuando el gobierno de Austria pide el retorno del manuscrito sin darse cuenta Porfirio Díaz en esa época de las negociaciones que esa obediencia no era parte del manuscrito original y la mandan así entonces estaba en el convento de San Francisco con la nacionalización termina en poder de José Fernando Ramírez y actualmente está en Austria hay otra versión de esta obediencia de los doce que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y bueno como ya les comentaba hace un momento estos doce apóstoles o doce franciscanos al mando de Fai Martín de Valencia va a ser el pilar de la evangelización como ya tienen los permisos necesarios pueden ellos regirse autónomamente a la falta de obispo como mencionaban las bulas papales pero además ellos ya van a crear una custodia la custodia del Santo Evangelio que después vendría a ser la provincia del Santo Evangelio en ese sentido esos franciscanos como ya les comenté llegan a la Nueva España el 13 de mayo de 1524 y de ahí de Veracruz llegan a San Juan de Ulua a México Tenochtitlán pues son más o menos 400 kilómetros de ruta en caminos veredas pues ellos les dijeron que como es el voto de pobreza franciscano que iban a ir caminando que no iban a necesitar ayuda de tamemes o cargadores como se les decía en su momento y que iban a hacer todo el camino entonces iban haciendo distintas rutas hasta llegar a Tenochtitlán pero antes de llegar a Tenochtitlán según el cronista tezcocano Fernando Dalves Trisóchip es que hicieron una parada en Texcoco y ahí en Texcoco bautizaron en una pequeña capilla improvisada donde estaba Fray Pedro de Gante y los otros tres primeros franciscanos el bautismo de los señores de Texcoco ahí bautizaron a don Fernando Cortés Trisóchip y varios nobles principales no obstante esta connotación que hace Fernando Dalves Trisóchip en su crónica hay que tenerla o leerla con mucho cuidado puesto que lo pone Carlos de Sigüen Sigón en los manuscritos originales de Trisóchip que por tratar de ensalzar a su ancestro don Fernando Cortés Trisóchip es que a veces falta muchas cosas a la verdad según la relación de Trisóchip es que salen de la ciudad de Texcoco tres leguas junto Hernando Cortés y Trisóchip Hernando Cortés el conquistador Fray Pedro de Gante y todos reciben a Fray Martín de Valencia a Motolinía el 13 de junio de 1524 es el día de San Antonio el patrón de la ciudad actualmente entonces hasta el momento hay muchas discusiones en torno a ese gran bautismo de los señores de Texcoco y lo más probable es que haya sido antes durante las primeras injerencias que tuvo Cortés en la Coruaca y haya sido ya sea por su capellán de Cortés o por Fray Juan de Tecto el bautismo de los Texcocanos en ese sentido se va más a la vertiente de Trisóchip y en cambio el mundo Gorman rechaza la versión de Trisóchip y dice que no puede ser este suceso en ese sentido es importante señalar que Motolinía mantiene una relación estrecha con esta nobleza Texcocana y no solo fue por el bautismo de de esos señores que seguro debió de haber bautizado a otros indígenas no solo a nobles las crónicas que tenemos de la época y la gran discusión que va a tener con Fray Bartolomé de las Casas sobre los bautismos de los indígenas pues permite ver a Motolinía como este gran indígena que tiene su misión de convertir al cristianismo a todos estos indígenas fue así como estos franciscanos después lo más probable es que se hayan reunido en la ciudad de México como lo dice Rejero Nemo de Mendieta ahí Cortés recibe con con humildad para los franciscanos a esos doce religiosos y fue así como a los pocos días dice Mendieta que después de oraciones y ruegos van a dividirse en la parte de la Nueva España que ya había sido pacificada después de la conquista de podría decirse que es así ese primer capítulo que se va a hacer en la custodia del santo evangelio que el doce de julio de mil quinientos veinticuatro se van a dividir entre México Texcoco Tlaxcala y Huecoxin esas primeras casas o asentamientos que después van a ser grandes conventos importantes doctrinas franciscanas van a ser las primeras en tener a los frailes Motolinía para ese momento es muy probable que se haya quedado en Tenochtitlan con Fray Martín de Valencia y en Texcoco haya estado Fray Pedro de Gante con otros religiosos todo cambia ya en Texcoco hacia mil quinientos veintiuno pero en veinticinco a los pocos meses ya que se logró controlar toda la ciudad y es que se procede a destruir el gran recinto ceremonial de Texcoco para ello Motolinía ya había conocido la ciudad porque entre sus crónicas él describe parte del gran basamento de Texcoco él dice que era más grande que el de México de Tenochtitlan por tres por cuatro escalones más o menos lo que permite suponer que debió de ser un metro un poco más más alto en la base que el de Tenochtitlan en ese sentido Texcoco debió de poseer todo su recinto ceremonial dos recinto ceremoniales el más importante para esta época de Motolinía va a ser el distrisoche y el gran templo mayor dedicado a Tlaloc y a Texcatlipoca estaría en otra parte de la ciudad el culto por Texcatlipoca y Tlaloc es muy marcado por Mendieta y por Motolinía es decir esta visión de que realmente Texcoco le vendía culto a Huitzilopochtli todavía está aún por matizarse es muy probable que Texcoco haya tenido dos templos principales un templo mayor dedicado a Huitzilopochtli y otro dedicado a Tlaloc y Texcatlipoca en ese sentido en 1525 se va a hacer todo un cambio en la ciudad de Texcoco aquí podríamos decirle esas son las ideas que manejo sobre Texcoco prehispánico la parte más antigua y la parte que Motolinía iba a vivir o habitar y que iba a organizar la ciudad sería esta la parte más cercana al lago de Texcoco volviendo en ese sentido al año siguiente ya después de destruidos esos basamentos piramidales en el centro ceremonial de Texcoco se va a proceder a hacer el sacramento del matrimonio en ese sentido hay dos versiones creo que me equivoqué de diapositiva y la puse no puse esa bueno hacia 1526 el 14 de octubre de dicho año Motolinía lo que va a hacer es bautizar públicamente a todos a gran parte de la nobleza Texcocana aquí hay una discusión si es Hernando Pimentel Hernando Cortés se casa el cacique principal y gobernador siete criados de él y en este acto que es el primer matrimonio público en la Nueva España los padrinos fueron Alonso Dávila y Pedro Sánchez Farfán y además asistieron Motolinía y Pedro de Alvarado como como asistentes Cortés no está en esa ceremonia pero manda sus presentes y se dice que la ciudad está de fiesta música la gente baila entonces ofrece Cortés comida y se hace toda una fiesta con la idea de recibir el sacramento del matrimonio no obstante ese no fue el primer matrimonio que se hace en la Nueva España el primero se dice que se hace en Huico Chingo pero fue privado no se hizo delante de de la población entonces ese que es el público se ha tomado como referente tanto en la obra de Motolinía y otros como el gran testimonio de la evangelización que tendrían con sede en Texcoco en ese sentido hay que recordar que Texcoco para los franciscanos fue un centro cultural educativo muy importante y colaboró en distintos momentos no solo con Motolinía como lo vamos a platicar más adelante sino con Mendieta con Fray Jerónimo de Sagún con Fray Andrés de Olmos Fray Alonso de Molina esos grandes traductores de la de la de la doctrina cristiana pues tuvieron gran influencia de los traductores nobles escocanos fue así que después de este acto público del matrimonio del sacramento del matrimonio que al año siguiente hacia 1527 Texcoco va a ser sede de un capítulo provincial por un capítulo de la custodia y en este capítulo se va a elegir como electo de la custodia a Fray Luis se fue en salida y Fray Juan Fray Martín de Valencia se va a Atlas Escala y Motolinía se va a Tescoco para 1527 lo que propongo es que hay un cambio de del lugar del convento entre el 27 y 28 antes que se vaya a Motolinía de la Nueva España es que cuando Fray Pedro de Gante llega está en el Tecpan de de Agüehuetitlán es decir donde estaba el cabildo y estaban los principales señores después de ya haber conquistado haber rendido la ciudad con Cortés y bueno se van a quedar aquí los primeros tres franciscanos al sur de la ciudad y lo que van a hacer los franciscanos es algo muy curioso y justamente coincide con la propuesta que han matizado muy bien los doctores Jessica Ramírez y Rosal Rovira Morgado que los franciscanos crean una alianza muy importante con los nobles indígenas principalmente con sus hijos para tener lugares idóneos no solo arriba del gran templo o basamento piramidal etcétera sino sobre los tecpan esos palacios que tenía la nobleza pero no iba a ser cualquier palacio iba a ser un palacio o un tecpan que estuviese ligado al agua y así iban a tener su huerta en ese sentido hay un traslado de ese pequeño convento de 1523 al 28 y que justamente Motolinía lo va a trasladar a lo que actualmente es parte del conjunto convento del Texcoco sede de la catedral de la ciudad en este año para 1528 lo que además va a ser en Mendieta Motolinía es trasladar los restos del fray Juan de ahora que se dice que llega moribundo a Texcoco otros dicen que sí muere en las hibueras pero bueno según Mendieta traslada los restos del fray Juan de ahora al convento de Texcoco que debe ser un pequeño convento apenas incipiente porque en la actualidad el convento es del siglo XVII y hay muy pocas secciones del siglo XVIII en este año el 28 también es crucial en la presencia de Motolinía en Texcoco porque hay una escasez de lluvias entonces como hay lluvia no hay lluvia no puede haber agricultura por lo tanto lo que dice en las crónicas es que Motolinía va a agarrar un Cristo y va a ser una peregrinación por toda la ciudad el centro de la ciudad los barrios posiblemente pidiendo que viniesen lluvias al recinto y milagrosamente es como llegan estas estas lluvias en ese mismo lugar para 1529 hay un gran pleito entre la primera audiencia franciscanos y cortés y demás que hacia el 18 de abril de 1529 varios indígenas de Huipotzingo salen porque la verdad la audiencia está persiguida es por aspecto de tributo en ese momento Motolinía los recién el conveniente de Coco no le permite la entrada a Noño de Guzmán ni a ninguno que los estuviera persiguiendo y si entraba los iba a excomulgar fue así que a los pocos meses más bien al año siguiente hacia 1530 lo que va a ser la primera audiencia es un informe judicial en contra de Motolinía por rebeldía y concurración en contra de su majestad entonces ahí lo que va a hacer Sumárraga es tratar de mediar la situación siguen acosados realmente por la primera audiencia hasta que llega la segunda y bueno eso va a permitir a Motolinía tener otras visiones otros aspectos en la vida política y social de la Nueva España a tal grado que para 1531 Motolinía va a fundar Puebla Puebla de Los Ángeles y en ese momento de fundación de Puebla se va a llevar a varios texocanos algunos nobles a fundar un barrio en la ciudad eso es interesante a diferencia de Tlaxcaltecas que donde fundan villas pueblos llevan justamente Tlaxcaltecas al norte o hasta Centroamérica en el caso de los texocanos hay pocos testimonios de estos movimientos hacia otros asentamientos y en el caso de Puebla sí es muy probable que por la relación que tuvieron con Motolinía se hayan llevado a estos texocanos a fundar este barrio dentro de la ciudad de Texcoco fue así como Motolinía pudo conocer ese centro ceremonial de Texcoco pudo caminar describir algunos templos conocer a la alta nobleza ver la distribución de la ciudad y no sé un poco lo que había platicado en otros momentos aquí en el Centro de Estudios de la Historia de México esta idea de la Roma mesoamericana de trasladar los santos patronos de las basílicas romanas las siete basílicas cuatro mayores y tres menores a nombres de barrios en la ciudad en el caso de Tenochtitl solo se logró ponerle el nombre de las basílicas de tres de las mayores y una de las menores en cambio en Texcoco se conservan en los siete llamados barrios pues los nombres de estas basílicas Motolinía describe esa grandeza de Texcoco algunas leyes que tenían y bueno esta relación la podemos realmente entender mayor y con precisión hasta años después hasta 1550 porque hay Motolinía él como decimos viene de Benavente y ahí él su señor era Antonio Pimentel y Antonio Pimentel le va a dedicar la mayoría de sus obras y justamente a Texcoco la cierta parte de la nobleza descendiente de Sahualpili le va a poner el apellido de Pimentel y uno de los nobles sesocanos va a ser Antonio Pimentel usando el mismo nombre que su señor de España en el caso de Texcoco no recibe el título de ciudad tan temprano como lo tendría Tenochtitlan Xochimilco Coyoacán Tlaxcala sino que lo va a recibir hasta 1551 en septiembre y esta aquí podemos ver el título que es un trasunto el original no se conoce pero toda esta relación la va a hacer los contes de Benavente los Pimentel ellos van a mandar a uno de sus familiares para que haga varias primero solicite el título de ciudad luego vaya y lo haga copiar tres veces y después mande el original y una copia en un barco y las otras dos copias en un segundo barco esto lo hace pensar que realmente Motolinía logra enlazar a los Texcocanos con esta casa noble en España según las piezas que tenía Lorenzo Botturini y Benaduzzi en su Museo Histórico Indiano se hace referencia que había un triángulo pistolar entre los Pimenteles Texcoco los Condes de Pimentel de España y el Virrey los Texcocanos mandaban también sus líneas genealógicas sus códices sus historias a los Condes de Benavente que lamentablemente cuando esta casa tiene algunos problemas su biblioteca se dispersa he tratado de comunicarme con algunos de ellos y simplemente no saben dónde pueden estar o pudieran estar esas cartas que menciona Botturini otros asuntos de esa relación entre los Pimentel y Texcoco y el caso que sería como el principal que no va a suceder en la Nueva España en ningún pueblo de indios y en ningún cacique es que el rey acto seguido después de dar el título de ciudad de Texcoco le permite a los Condes de Benavente que en Texcoco don Hernando Pimentel pueda usar sus armas pero ¿qué significa esto? es que no es que le hagan unas nuevas armas como era la costumbre crear un escudo y que el rey lo ratificara y entonces se usaba no es que los Condes de Benavente le están permitiendo a los indios de Texcoco portar el escudo de armas de una casa nobiliaria española entonces esto cambia el sentido entonces los Condes le dan tal vez por intermediación muy directa y por esa relación con Mutolinía por los Pimentel es que los Condes acceden a ceder el uso de su escudo que es personal y solo para su linaje a estos nobles Texcocanos y es así como los Texcocanos empiezan a utilizar este escudo de armas en 1551 posteriormente hacia 1555 nuevamente Texcoco perdón en 1554 Motolinía es nombrado guardián del convento de Texcoco perdón en el 53 no sabemos por qué deja Texcoco y en el 55 se va a Tlaxcala no había terminado su trienio y es ahí en Tlaxcala donde él va a escribir su famosa carta de 1555 al rey quejándose de Jai Bartolomé de las Casas y toda esa discusión entre órdenes religiosas pero en 1555 lo que va a suceder es que lo va a sustituir Fray Alonso de Molina y en el 55 Molina va a escribir va a publicar ya y terminar su vocabulario en lengua castellana y mexicana y bueno el ejemplar que ustedes ven aquí es uno muy curioso de José Antonio Pichardo un copista de códices del siglo XVIII y bueno después de esto después de 1555 ya Motolinía no va a regresar a la ciudad va a estar tanto en la ciudad de México entre Nostitla a partir de este momento y bueno qué es lo que menciona sobre Texcoco o por qué esta relación en sus crónicas hasta el momento a diferencia del manuscrito de Fray Andrés de Olmos que se pierde esta relación que hace sobre los indios Motolinía lo que va a hacer entre 1539 y en su trienio de 1541 a 1543 es empezar a escribir la cuarta parte de sus cosas de la Nueva España y de los naturales de ella en ella va a enfocarse precisamente en las instrucciones civiles y políticas que tuvieron los guacolguas antes de la llegada de los españoles y bueno esta crónica se pierde por muchos años se desconoció hasta que en el siglo XIX Lord Edward Kingsborough manda a publicar bueno es un decir porque primero la manda a transcribir del manuscrito que se encuentra en la biblioteca del Escorial y él lamentablemente muere él solo ve publicados sus primeros siete volúmenes de antigüedades de México y los últimos dos son postmortem que son transcripciones de crónicas indígenas y de Motolinía así que en el tomo número 9 se da a publicar esta obra de Motolinía ese es el manuscrito que mandó a copiar Kingsborough que se conocía en el Escorial todo por intermedicación de Obataya Rich y este va a permear en la historiografía tanto para William Prescott como para los mexicanos ya a final desde el siglo XIX con José Fernando Ramírez y Joaquín García Casvalceta que bueno trataban de ver en qué partes Kingsborough no había completado la edición de los ritos antiguos sacrificios e idolatrías de los ciencios de la nueva España entonces esta gran labor titánica que hizo Kingsborough no solo fue pagarle a una manuense mandó encuadernarlo regresarlo a Londres luego hacer pruebas para que se publicara él tiene una deuda muere no puede terminar de pagarla muere en la cárcel y entonces pues postmortem es que sus editores deciden publicar este volumen al día de hoy conocemos al menos tres manuscritos originales del siglo XVI uno es este que se publicó en la Ciudad de México en una edición privada y que formó parte de una biblioteca europea de Sir Thomas Phillips un gran bibliómano que tuvo varios manuscritos de Kingsborough y de otros y que tras su muerte se subastaron en distintos años su gran colección de manuscritos y entre ellos es este se sabe que llega a México y Pedro Robredo lo va a comercializar y por último bueno podemos ver la firma de Fray Geronimo pero la firma de Motolinía en esta historia también Motolinía va a relatar justamente los matrimonios que se hacen en Texcoco con lo que él fue como el autor principal y testigo ocular de dicho suceso aquí podemos comparar un poco las firmas el del lado izquierdo para mí que dice Fray Turibio Motolinía Comisario Provincial esa es una carta que él escribe y el del lado derecho que dice Motolinía Fray Turibio de Paredes es el que se encuentra en el manuscrito de la Ciudad de México lamentablemente no tengo las imágenes de los manuscritos que están en el escorial que tiene la Hispanic Society of America en Nueva York otro manuscrito que causó mucha inquietud y que no se conocía fueron los memoriales esto es un manuscrito del siglo XIX que Joaquín García de las Valsetas enteraría de su existencia y primero recibe una carta de don Francisco González de Vera entre 1860 y 1861 en donde este historiador le hace referencia que en Madrid se estaba brindiendo un precioso códice de letra del siglo XVI y bueno lo que va a hacer García Casvalceta es que cuando su amigo don José María Andrade va a España pues logre comprar ese manuscrito por 200 pesos y dice García Casvalceta que así cuando baja Andrade del barco le entrega el manuscrito a García Casvalceta y él lo se lo regala en ese momento y tiempo después tiene la intención de publicarlos porque él ya había publicado en su primer en el segundo volumen de los documentos para la historia de México pero en el primero la historia de los cintos que sería esa relación de Reyes los memoriales ya García Casvalceta no le dio tiempo terminarlos pero podemos ver que esta copia realmente es muy cuidada porque habla del famoso calendario circular que tanto lo menciona Mendieta como Enrico Martínez este impresor y diseñador de la desecación del lago de México y de Texcoco él dice Martínez yo tengo la rueda calendárica que era de motolinía o sea que sí existió y esta copia contemporánea del siglo XVI pues nos permite tener la idea de más o menos cómo fue esa rueda que hizo motolinía para poder entender el calendario de los antiguos náhuas en esa misma relación de los memoriales lo que ha encontrado Patrick Lesbre es que hay una descripción de un códice perdido motolinía no sólo vio los templos prehispánicos sino que tuvo en sus manos códices descocados códices sacólogas que no sabemos dónde pueden estar y voy a leer una pequeña parte de esa descripción que él dice cuando presentan este códice de esos pueblos que aquí están señalados y pintados de cabecera y señorio principal de Tezpúco y de los otros tienen sus nombres todos serían sujetos al señor de Tezpúco y cada pueblo tenía señor después que se casaron con la hija del señor de Tezpúco y por eso están aquí esas mujeres pintadas todas fueron hijas de un gran señor de Tezpúco llamado Nezahualcoyotzi el que con sus hijas daba a sus maridos el señor hijo las figuras y nombres de los pueblos donde eran señores están escritos todos sus cabeceras y bueno empieza a relatar de los tributos que recibían Esahualcoyotzi por cada una de las cabeceras debió de ser algo similar al códice de la matrícula de tributos lo que vio Motolinía él hace una descripción menciona a los pueblos que eran sujetos y que le rendían tributo a este gran acorhuaca en el siglo XVI menciona piles de cocodrilo entre otras noticias de tributos Por último ya para ir cerrando esta presentación de Motolinía aunque no tiene nada que ver con Texcoco ni es uno de los mitos historiográficos o no mito que se ha creado en torno a a la versión de los textos que deja Motolinía sobre la historia de los niños de Tlaxcara esos tres jóvenes que por defender la fe católica pues fueron asesinados por sus padres el primero que da referencia de la existencia de estos de sus libros fue Lorenzo Boturini que él llegó a tener un preso de esta obra en el siglo XVIII un siglo después en la década de 1530 Henri Pernos va a publicar el catálogo de su biblioteca americana es decir todos los manuscritos y libros que poseía referentes a bicontinente americano y algunos hacen referencia a México en él pone dos entradas la 252 y la 271 sobre ese manuscrito en el primero hace referencia que se imprimió al poner en el imperial colegio de Tlatilulco en 1601 y después otro en 1604 José Fernando Ramírez menciona que es posible que la versión de 1604 sea una manuscrita y no impresa como la de Boturini Ramírez no logra conocer la versión impresa de esta vida y muerte de los niños de Tlaxcala y lo que sí tiene en su poder es el manuscrito o la copia de Lorenzo Boturini y lo que va a hacer es pedirle a Faustino Galicia Chimar Popoca que haga la transcripción del texto y se conoce la parte castellana una traducción del siglo XVIII en las memorias de la Nueva España que se mandan a hacer en la década de 1790 y actualmente el maestro tipógrafo Juan Pasco está haciendo una edición tratando de entender cómo pudo haber sido ese libro y bueno ese es uno de los avances que está presentando y que en algunos meses ya lo podremos ver terminado por último y para ya cerrar esta plática varios biógrafos de Motolinía hacen referencia y precisamente Mendieta que Motolinía había publicado una doctrina cristiana y él la tenía en sus manos o sea que sí había circulado esa doctrina cristiana en ese sentido Joaquín Garcicas Balceta trató de conseguir algún ejemplar de esa doctrina y no encontró forma alguna cuando estaba publicando su bibliografía mexicana algún ejemplar hasta que ya que está avanzada su obra aparece unas hojas sueltas de una doctrina y él lo que hace es decir que puede atribuirla a Motolinía es como una hipótesis que lanzó después Henry Wagner la retoma para su nueva bibliografía mexicana del siglo XVI y hasta el día de hoy ha sido muy debatida si es o no otros autores como Jesús Bustamante proponen que esa doctrina en realidad es mucho más tardía que lo que propone Garcicas Balceta y es esa doctrina el único ejemplar que se conoce está en la biblioteca pública de Nueva York son unas cuantas hojas está incompleta le faltan los primeros tres cinco folios del inicio y varios del final aunado a esto Luis Reséndez cuando encuentra otra doctrina cristiana en España única en el mundo y Bustamante compara los ejemplares y él dice que es una edición anterior a la que se encuentra en España y bueno él dice que es difícil poder decir que fuese de Motolinía sino de Fray Alonso de Molina entonces es imposible determinar pero bueno lo que les quería mostrar eran esas hojas de esa doctrina que ha permanecido pues inédita nadie ha hecho una edición facsimilar y que bueno se conserva en la biblioteca pública de Nueva York en ese sentido porque hable de la doctrina una de las cosas que va a decir otro de sus biógrafos que fue Mariano Perinstein y Sousa es que Motolinía iba a recibir de Fray Juan de Sumárraga una doctrina y se le iba a entregar y que esa doctrina estaba en el convento de Texcoco y ello se puede entender de diversas maneras si esa era la doctrina que era de de Motolinía o era una doctrina de Sumárraga que le daba Motolinía entonces es una discusión que no se puede contestar a la ciencia cierta y los inventarios que he trabajado tanto del 16 y del 18 hacen referencia a cuatro doctrinas de Sumárraga que estaban en la biblioteca todavía hasta 1780 se conservaban y después de ellas perdimos los rastros de alguna hasta que apareció una en la biblioteca pública de Nueva York una doctrina cristiana de 1546 con el sello del convento de Texcoco al día de hoy yo no he visto alguna doctrina de Sumárraga firmada por él salvo esta excepción que es un trueque que hizo Wilford Innes el bibliotecario de James Lennox y después de la biblioteca pública de Nueva York con John Carter Brown hacen un cambio a finales del siglo XIX y John Carter Brown le va a dar esa doctrina cristiana y lo que va a ser peculiar de esa doctrina cristiana es que está firmada por el obispo Fray Juan de Sumárraga en síntesis podemos ver que Motolinía mantuvo relaciones muy tempranas con estos Texcocanos les ayudó a diseñar posiblemente esta ciudad así como se lleva indígenas a Puebla va a describir sus templos sus códices y sobre todo va a crear esta relación y va a hacer que los cónticos de Benavente en España apadrinen a estos indígenas Texcocanos que lamentablemente por la ausencia de estas cartas desconocemos los demás beneficios que llegaron a tener estos Texcocanos y pues si tienen algunas preguntas dudas estoy para contestarlas muchas gracias Javier este si hay algunas preguntas por ejemplo de las primeras preguntas que se hicieron de Vero Neri en la actualidad ¿se sabe dónde estuvo ubicado el centro ceremonial de Texcoco? Lo que yo propongo es que Texcoco debió tener dos centros ceremoniales el primigenio o el más antiguo que se funda con la la parte más remota de Texcoco es al oriente de la ciudad hacia lo que se conoce actualmente Telmex justamente donde está Telmex en Texcoco toda esa gran manzana debió de ser el centro ceremonial antiguo y después ya cuando Nesahualcóyot gobierna y hace la ampliación de la ciudad hay que recordar que como bien lo matiza Casimera de la Paz Nesahualcóyot es hijo de madre mexica se casa con una mexica y la descendencia o gran parte de la nobleza Texcocana ya para esta época se va a hacer mexica por eso van a tener el mayor poder de la ciudad hacia la parte más cercana al lago y es justamente yo les proponía que van a construir toda la la ciudad no buspana van a tener el cabildo van a tener el convento perfecto de parte de Ruth Díaz dice ¿cuáles serían las principales diferencias entre Motolinía y las casas que los confrontaron? bueno lo que Motolinía se quejaba era sobre el bautismo pero ahí sí me declara un poco neófito en el tema porque es muy controvertido después de su carta pero sí en esa discusión sobre y bueno la mula que mostré es que el papa dice que bueno los bautismos ya no pueden ser masivos como lo estaban haciendo los franciscanos sino seguir ya toda la liturgia que debe realizarse y era algo que pedían los dominicos que los indígenas primero conocieran la doctrina y ya con base en eso bautizarlos y no solo bautizarlos por que sí este Juana Herrera dice ¿cómo fue la relación de Motolinía con Sumárraga fue muy buena cuando se vuelve este pleito de 1530 que quieren hacerle juicio a a Motolinía tengo entendido que Sumárraga se queda con él en en el convento de San Francisco hasta que la segunda audiencia llega y puede salir este Alicia Beltrán dice se menciona que puede existir otro otro código ¿ha investigado sobre la posible ubicación de este? ¿otro código dice de qué? código dice de otro código no yo creo que no seguramente no 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 es la palabra exacta dice otro de los consultantes ¿qué papel jugó el primer colegio fundado en Texcoco por los misioneros? lo que propone Ascensión Hernández Triviño es que en Texcoco va a ser como el pequeño proyecto de experimento para que México de Nostitlán primero Texcoco después San José termine en Tlatelol lo que ella dice es que debió de ser una mezcla entre el pensamiento renacentista europeo y el y la cosmovisión en la filosofía náhuatl ahí convergieron ambos lo más seguro es que les hayan enseñado matemáticas un poco de artes un latín pero más que nada los indígenas ahí debieron los franciscanos debieron de aprender las palabras en náhuatl para después utilizarlas en la doctrina es bonita una frase que utiliza la doctora porque dice se hicieron niños con los niños para aprender entonces ahí Gante aprende muy bien la lengua náhuatl y bueno motolinía sabemos que también desde temprano aprendió el náhuatl por ello esa doctrina que se imprimió porque sabía náhuatl podía hablar con los indígenas de manera muy fluida sí este Sergio naíme dice en cuáles de las crónicas de los conquistadores se menciona motolinía los salud y felicitaciones por la conferencia bueno es que eso se me olvidó mencionarlo cuando motolinía adquiere ese nombre es cuando va de Tlaxcala bueno en su trayecto pasa por Tlaxcala y los indígenas le dan motolinía motolinía dice Bernal Díaz del Castillo y que motolinía pregunta que qué quiere decir y le dicen es pobre y desde ahí dice que motolinía va a aceptar ese nombre y se va a decir que ya no deja de ser de Benavente y va a ser motolinía motolinía y desde ahí empieza a llamarse así nosotros lo encontramos tanto en Bernal Díaz del Castillo como en Mendieta perfecto Alisa Beltrán ya corregió dice se menciona que puede existir otro otro códice ¿ha investigado sobre la posible ubicación de este? pues se ha rastreado códices por todos lados en catálogos de subastas desde el siglo XIX siglo XX hay descripciones de códices que pues no conocemos realmente donde pudieron terminar ya Osvaldo dice ¿por qué le interesa por el tema cómo es que nació este proyecto de investigación como parte de su vida académica? bueno una de las curiosidades es que yo cuando ingresé realmente al archivo de Pescoco al del convento fue hace dos fue hace en 2012 o sea hace ya 13 años y no había documentos del siglo XVI y solo habían las crónicas o datos aislados lo que traté fue de buscar en casi todas las crónicas cualquier dato que pudiese ayudarnos a entender el papel de Pescoco en el siglo XVI porque tanto los archivos de la alcaldía de la antigua alcaldía mayor del convento y del escribano carecemos de los primeros años del siglo XVI entonces esas crónicas pues son una parte fundamental del estudio pero como dije en el caso de la historia XVI pues si hay que leerlo con cuidado hay que matizar a veces sus comentarios y pues mostrar una historia crítica realizar realmente crítica de fuentes a los documentos que tenemos perfecto Ofelia Cruz dice excelente presentación doctor muchas gracias una pregunta motolinea tiene otro significado que yo sepa no no tengo algún otro traducción una traducción si bueno Rosa María dice es cierto que motolinea fue uno de los freles que más protegió a los indígenas e incluso los veía como niños seres indefensos que tan cierto es esto totalmente cierto por eso es de de los más recordados tanto motolinea como Pedro de Gante por ser protectores de indios y a tal grado que cuando vienen persiguiendo a esos indígenas de Huejotzingo en el 30 y en el 29 los reconventos de Texcó algo de que se siente con la necesidad de y en su carta de 1555 está a favor de cuidar a los indios sí a ver una de las últimas preguntas dice como brincan dice ay ya se me perdió alguien que preguntaba ah Adriana Montesinos dice una pregunta en la actualidad existe algún descendiente de Antonio Pimentel perdón dice que dice ya se me perdió a que si en la actualidad existe algún descendiente de Antonio Pimentel se dice que sí pero no tengo yo muy clara ya la genealogía después de 1850 ya y dice este Connie podría decirnos algunos de los tributos que pagaba Texcoco podría arrojar luz sobre el porqué de su intervención en la caída del imperio bueno no eran los tributos que pagaba Texcoco sino los que recibía Texcoco en todo su territorio generalmente era pues vestimenta alimentos peces y cuando era guerra pues necesitaban tributar todos estos instrumentos ajá y Juan Herrera dice Texcoco de Pimentel ahora es Texcoco de Mora ¿por qué se le tiene que adjudicar a alguien? pues si tiene razón ¿verdad? el de Mora es una historia muy bonita por Mora Texcoco fue capital del Estado de México y por Mora dejó de serlo el propuso que Texcoco fuese la capital se logra en el 27 y cuando llega Mora no le gusta la ciudad porque no tiene la infraestructura para ser capital de un Estado y entonces dice si no se va la capital de aquí dejo de ser el diputado del Estado de México malga me dio bueno Javier tienes muchas felicitaciones tú te los podrás ver ahí en este en el chat fue muy interesante tu presentación fue nos abre muchos panoramas sobre estos 12 primeros religiosos que llegaron que para mí el problema más fuerte era la lengua porque ellos venían los 12 sin conocer vaya ni nada acerca de las lenguas que se hablaban aquí en este en lo que fue el centro del país y luego yo leí en otro lado que sobre todo cuando llegaron los 3 primeros tampoco hablaban español sino que hablaban su idioma propio y que al llegar aquí entonces tuvieron un efecto más fuerte aún eso lo comenta Cristian Dubergé en su libro que acaba de salir de Memorias de Hernán Cortés pues bueno Javier muchas gracias por tu tiempo sabemos que estás en los Estados Unidos allá investigando todavía te quedas un buen tiempo ¿verdad? allá sí todavía unas semanitas bueno pues esperamos verte aquí en el centro de estudios que es tu casa como bien lo sabes y a nombre de todos los que nos siguieron que casi llegan a 250 fue un público muy muy generoso con todas las preguntas que están haciendo y bueno pues muchas gracias gracias a todos y la semana entrante los esperamos con otra conferencia en torno a los 12 primeros franciscanos muchas gracias y hasta pronto gracias buena tarde hasta luego